¡Cállate! 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 ¡El ritmo clásica! ¡El ritmo clásica! ¡Cállate! ¡El ritmo clásica! ¡El ritmo clásica! ¡El mundo, el chéder, celebra, cannibal! Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, envuélveme con tus besos, refugiado en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!